Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a HackTrickTV. Según el periodista Joseon Arváez, están ultimándose detalles y es cuestión de horas para que el equipo machaleño los anuncie oficialmente. El Macaradan Vato anunció de manera oficial el directorio que dirigirá el cuadro celeste en el periodo 2021-2024. El ingeniero Miller Salazar fue reelecto como presidente del club y de igual manera el vicepresidente el ingeniero Jorge Salazar. A pesar de haber sido anunciado por el Deportivo Cuenca, el defensa panameño Roderick Miller no llegará al cuadro Morlaco, ya que el fichaje no habría sido concretado y terminó cayéndose la negociación en las últimas instancias. Así lo aseguró el futbolista panameño, el colega Juan Diego Cornejo. Ante esto, el Expresso Austral emitió un comunicado donde expresa que el futbolista Roderick Miller tiene un contrato firmado con el club y deberá presentarse a los entrenamientos. Si quieres estar al tanto de la información deportiva nacional e internacional, suscríbete a este canal. El cuadro del Deportivo Cuenca anunció de manera oficial la llegada de un nuevo auspiciante para el club. Se trata del grupo empresarial Muchurruna, encabezado por Luis Chango. Con esto, Chango cumplió su palabra ya que a finales del 2020, cuando el Deportivo Cuenca estaba al borde del descenso, el dirigente mencionó, No quiero que el Cuenquita se vaya a la B, incluso le podemos auspiciar una valla publicitaria. En Portugal, el Famalicao derrotó en condición de visitante 2x1 a Santa Clara en la 14ª jornada de la Liga Noz. El delantero ecuatoriano Leonardo Campana no fue tomado en cuenta para este compromiso y no estuvo ni en la banca de suplentes. Con estos 3 puntos, el Famalicao dejó la última posición de la tabla y se ubica en el puesto 12 con 14 unidades. En México, por la jornada 2 de la Liga MX, el Toluca se enfrentó a las Chivas de Guadalajara. 1x1 fue resultado final de este compromiso que contó con la presencia del delantero ecuatoriano Michael Estrada en el Toluca. Estrada inició como titular y jugó el primer tiempo. Mientras que el submarino amarillo de Pervis Estupiñán derrotó por la mínima el Tenerife con gol de Ferninho al minuto 89 y se clasificó los octavos de final de la Copa del Rey. El lateral izquierdo ecuatoriano fue titular y disputó todo el compromiso. En Brasil, por la jornada 30 del Barcilerao, Atlético Paranaense se enfrentó al Sao Pablo de Robert Arboleda, que una vez más fue titular y disputó todo el encuentro. 1x1 fue resultado final de este partido. Por su lado, Atlético Mineiro de Alan Franco derrotó 3-1 al Atlético Goyaniense. Franco inició como suplente y entró al cambio al minuto 72 cuando el partido estaba 3-0. Con estos resultados, el Sao Pablo a pesar del empate sigue siendo el líder con 57 puntos, mientras que el Atlético Mineiro es tercero con 53 unidades con un partido pendiente. Confirmado, Mesut Gozil será compañero de Echner Valencia en el Fenerbahce. El alemán ya se encuentra en Turquía para firmar contrato con su nuevo club por 3 temporadas y media y mañana será presentado oficialmente. Por primera vez, Leo Messi fue expulsado con el Barcelona en un partido oficial. Sucedió hoy en la final de la Supercopa de España luego de agredir a un rival. Por la jornada 18 de la Serie A, el Inter le ganó 2-0 a la Juventus de Cristiano Ronaldo, y el Napoli goleó 6-0 a la Fiorentina. En Inglaterra, el Liverpool empató a cero con el Manchester United. El City goleó 4-0 al Crystal Palace, mientras que el Tottenham venció 3-1 al Sefi Junai. Por la final de la Supercopa de España, Barcelona cayó derrotado 3-2 por el Atlético Bilbao, que sumó su tercera Supercopa para sus vitrinas.